muy buenos días apreciados hermanos y también apreciados amigos antes de comenzar con la grabación de este vídeo vamos a hacer una ubicación del lugar donde estoy grabando este vídeo como podéis ver a mis espaldas estoy en el campo de fútbol del mollet mollet del vallés un pueblo del vallés oriental de la provincia de barcelona a mis espaldas ya veréis que pone campo de fútbol y hermanos gonzalvo los hermanos gonzalvo que hace ya unos 40 o 50 años jugaron ambos en el barça en el club de fútbol barcelona si ellos eran de aquí y en honor a ellos el campo de fútbol lleva el nombre de ellos aquí en mollet del vallés también vive alexia putellas la doble mejor jugadora del mundo que juega también en el barça también juega en el barça y por dos años consecutivos la han declarado mejor jugadora del mundo dicho lo cual acerca de la ubicación vamos a leer esta hoja que es la hoja del calendario la buena semilla 15 de julio a muchos esta fecha les recordará algo 15 de julio y les voy a dar una pista mirad cómo voy voy con la samarreta de la roja la actual campeona de europa pero sigamos sigamos hay un par de textos que voy a leer el primero está en lucas capítulo 11 y versículo 28 dice ahí bienaventurados los que oyen la palabra de dios y la guardan no se trata sólo de oírla se trata de oírla y luego guardarla ponerla en práctica no hagamos como se nos dice la parábola del buen samaritano de que si no la guardamos bien el mal o bien el diablo y arrebata la palabra no hagamos esto y luego hay una segunda cita que es una experiencia que todavía está por cumplir que tiene que ver con el pueblo de dios dice en isaías capítulo 35 y versículo 10 gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y concluye y huirán la tristeza y el gemido como he dicho antes ya esto tiene que ver con el futuro con el pueblo de dios y aún está por cumplir y el título de nuestra hojita dice así la felicidad eterna sí la felicidad eterna y de esto va a ir el comentario de la hojita el 15 de julio de 2018 por eso he querido coger a esta hoja el 15 de julio pero no del 2018 del 2024 seis años hoy se cumplen de esto seis años el 15 de julio de 2018 francia fue campeona mundial el 15 de julio de fútbol que ocurrió todos recordaremos aquel evento yo soy futbolero y me acuerdo yo perfectamente dice al día siguiente un periódico deportivo publicó este titular una felicidad eterna hoy para los franceses aquello era como la mayor de sus felicidades continúa diciendo la hojita el júbilo popular acompañó esta victoria miles de personas salieron a las calles para aclamar a sus héroes bien esa fecha francia fue campeona del mundo y ahora el día 15 de julio españa fue campeona de europa y mirad esta foto de aquí de la vanguardia creo que la veréis bien esta foto de la vanguardia donde se ven todos los jugadores españa culmina su gran gira y están aquí todos el nico williams en la mil llamar el rodri carvajal están todos están todos celebrando en madrid en la cibeles etcétera etcétera si dice una reflexión se puede sentir una gran emoción viendo a su equipo favorito ganar un partido hombre quien que no es socio o seguidor de la selección o de cualquier equipo no va a sentir una emoción enorme son acontecimientos excepcionales que podemos recordar y tanto la de años que vamos a estar recordando esta tercera eurocopa porque es la tercera ya que ganamos pero para muchas personas estos hechos no tienen ninguna relación no tienen ninguna relación con su propia vida cotidiana un día de estos estaba con una persona apreciada mía que tiene un marido que se llama nico y que además es vasco también es de bilbao como el nico y yo le dije hombre tu marido estará contento por lo de la eurocopa y ella me dijo pues no porque mi marido no es futbolero hoy me llevé un jarro de agua fría dice mi marido no es futbolero dice aquí de que estos hechos no tienen ninguna relación con su vida cotidiana no tienen ninguna relación con sus preocupaciones con sus penas con sus alegrías y porque todo esto dice la hojita porque son alegrías superficiales que incluso pueden enmascarar una profunda tristeza así muchas veces detrás de esto ahonda una profunda tristeza y ahora viene un texto bíblico sacado del libro de proverbios 14 13 dice ahí proverbios aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja o angustia pues si muchas veces pasa eso aparentamos estar contentos celebrando cosas pero en el fondo tenemos detrás de la risa mucha frustración continúa diciendo la hojita también estas son alegrías egoístas en la medida en que sólo las comparten los ganadores claro ahí hay ganadores y perdedores quién celebra estas cosas pues la celebran los ganadores los ganadores que por otro lado olvidan la decepción y la frustración de los perdedores claro hay personas que han perdido dice la hojita por último lejos de dar felicidad eterna estas alegrías son efímeras y se desvanecen con el tiempo como muchos gozos terrenales sí tristemente es así da la impresión de que hay felicidad da la impresión de que hay gozo da la impresión que hay risa celebración pero muchas veces muchas veces confundimos estas cosas bien voy a hacer una aplicación o la hojita mejor dicho hace una aplicación espiritual dice la hojita dios nos ofrece un gozo diferente es un gozo menos visible si queremos hay menos colorio menos parafernalia por supuesto es un gozo menos exuberante pero es un gozo más profundo es un gozo vivido en paz y continúa diciendo este gozo haya su fuente en él en el señor por eso el apóstol san pablo escribiendo la carta a los filipenses capítulo 4 versículo 4 les dirá aquellos creyentes regocijaos en el señor siempre otra vez os digo regocijaos sí y en el salmo 122 el salmista dice yo me alegre yo me gocee con los que me decían a la casa del señor iremos buenos propósitos iremos a la casa del señor pero luego vemos el cumplimiento de los propósitos nuestros pies estuvieron dentro porque muchas veces nos hacemos buenos propósitos pero quedan en eso en buenos propósitos en este caso hubieron buenos propósitos primero pero luego la confirmación de estos buenos propósitos continúa diciendo la hojita él es el dios de paz sí queridos hermanos queridos amigos nuestro dios el dios de los creyentes el dios de los cristianos es un dios de paz el dios bendito dios da esta dulce felicidad aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyo perdonadas y cuyos pecados son cubiertos como nos dirá el salmo 32 david lo escribe esto y como recoge la carta a los romanos capítulo 4 y versículo 7 él ahí está hablando de las escrituras dice como dice la escritura y habla acerca de abran y luego habla acerca de david y dice cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos como dice la escritura que importante queridos hermanos y queridas hermanas es conocer la escritura como la conocía el propio señor jesucristo escrito está escrito está dijo varias veces como la conocían los hombres de dios como pablo como la tendríamos que conocer cada uno de nosotros las escrituras nos dan seguridad nos dan firmeza nos dan garantías fuera de las escrituras no hay más revelación que nos hable acerca de dios sigue diciendo la hojita y ya vamos terminando jesús sufrió el castigo que merecían nuestras iniquidades sí todos nuestros desvaríos merecían un castigo y era el de ser apartados de dios por toda la eternidad pero para que esto no ocurriese vino jesús a este mundo ofreció su vida por nosotros y el castigo que nos correspondía a nosotros fue descargado sobre sus espaldas y por lo tanto da la vida eterna a todo el que cree en él yo no sé si tú has creído querido amigo en el señor pero creído de verdad no solamente una afirmación creído de verdad como por ejemplo yo como mi hermana noemí que la tengo aquí que es la que me está conectando el vídeo yo me acuerdo aún el día que creyó ella lo he dicho ya alguna vez fue en el año 80 y 88 y me parece que fue en la iglesia de Igualada ay me está haciendo que sí con la cabeza bueno di un sí sonoro sí que sí es verdad sí sí vale bueno ya veis que yo no engaño digo que él es el que da la vida eterna a todo el que cree en él esta vida eterna llena el corazón del creyente y lo llena de gozo eterno sí esto sí que es un gozo eterno por eso la hojita la han titulado los de la buena semilla del calendario la felicidad eterna Francia tuvo unos días de felicidad estupendo España hemos tenido todavía estamos en el mes de julio estamos ya terminándolo pero aún estamos en julio hace cuatro días hemos celebrado la victoria en Europa pero todo esto es pasajero todo esto no es eterno muchas de las personas que se manifestaron por las calles en Madrid en el autobús ahora lo mejor a lo mejor alguno de ellos ya no está ha partido a la presencia del Señor y otros están en una depresión y en una tristeza o en lo que sea fueron momentos muy buenos pero de corta duración los momentos que el creyente puede gozar son eternos eternos y dicho esto ya vamos a terminar con una oración al Señor Señor y Padre te damos muchas gracias porque tú nos has dado vida eterna y esta vida como dices en tu palabra está en tu hijo en tu hijo Jesucristo gracias te damos Señor por el día que acudimos a ti en demanda de perdón y te pedíamos de que perdonaras nuestros pecados yo lo hice a mis 18 años abandonando el fútbol que por cierto todos saben que jugaba en uno de los equipos del Barcelona si en uno de los varios equipos jugaba yo y lo abandoné al momento 18 años tenía y ahora tengo 78 han pasado ya 60 años y no me tengo que arrepentir de esto mi propia familia mis amigos me auguraban que sería alguien grande no dijeron serás como Messi porque Messi todavía no estaba aquí pero me decían serás como Kubala serás como Di Stéfano serás como por favor si yo no valía para nada pero aunque hubiera valido tomé la mejor de las decisiones gracias Señor por estos 60 años que te conocí a ti gracias por ello gracias por el 10 de mayo de 1964 día que entregué mi vida a ti ahora te pido que este vídeo que no es un vídeo que esté mal recordarlo yo mismo me he puesto el suéter de la selección española de la roja y lo hago con mucha alegría y con buena conciencia no es malo recordar esto pero hay cosas que son todavía mucho mejores y más perduna de y más perduraderas como es el haberte reconocido como el Señor de la vida gracias te doy pues Señor por ello recibelas ya que te lo pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo Amén